Hola, somos estudiantes de subir y manteo del ciclo superior de turismo. Hemos participado en el proyecto de GuidaTour. Somos ocho integrantes del equipo, pero ahora estamos en representación tres compañeros. A continuación, mis compañeros van a explicarles un poco cómo ha ido todo el proyecto. Bueno, pues nada, nosotros hemos hecho un ciclo formativo a grado superior de guía, información y asistencia turística. Y en relación a este ciclo, se nos ocurrió la idea de montar una empresa relacionada con guías turísticas teatralizadas. Y cuando surgió la idea, quisimos enfocarla un poco a los niños, a las familias con niños. Después de haber hecho un estudio de mercado, pensábamos que era una buena opción. Y que además tenía proyección de futuro. Entonces decidimos que era un buen motivo por el que trabajaba en la empresa. El planteamiento que tenemos de empresa es, una vez que se asentase la empresa en sí, nuestra idea sería, digamos, trasladarnos al resto de la provincia, empezando por los pueblos costeros. Los más parecidos a San Sebastián, pues, Ronda Rivi, Zarao, Zimaya, Notrico, etc. Porque pensamos que la idea puede ser exportable a otros municipios, partiendo de la historia de cada municipio y adaptándonos a lo que la historia de cada pueblo nos pida. En relación con las visitas teatralizadas, lo que haríamos sería, de alguna forma, pues, representar un poquito el contexto histórico de cada visita. Y tenemos ya preparadas unas cuatro visitas sobre el entorno de San Sebastián. Por ejemplo, la fecha importante de Donosti es cuando se destruyó la ciudad. Pues, una de las visitas vendría, pues, un par de horas antes de lo que fue la destrucción de la ciudad. Otra de las visitas sería, pues, recrear el ambiente marinero, ciudad portuaria, militar y lo que supondría la actividad del puerto. También hemos realizado diferentes visitas, tanto como al aula de aprendizaje de Manteo y también a familias y amigos para que puedan aprender o ver cómo es la experiencia de lo que nosotros hacemos. Bueno, también estuvimos en la feria de Ibar, donde pudimos participar. La experiencia fue buenísima. Además, tuvimos la oportunidad de hablar en la radio, tanto en Radio Euskadi como en Onda Cero y pudimos, pues, contar a todo el mundo lo que hacíamos y cuál era nuestro proyecto. La verdad que tuvo una acogida bastante buena por parte de la gente y encima tuvimos la oportunidad de presentar parte de nuestro teatro en la misma feria de Ibar. Bueno, la experiencia, sí, creo que ha sido maravillosa para todos. Gracias al proyecto de ICAS Empresa, hemos podido, pues, juntarnos un grupo de ocho alumnos con sus tiras y tal, pero, bueno, ha ido todo muy bien. El resultado es este. Y, bueno, también queremos valorar también el hecho de que los profesores son los que nos han ayudado muchísimo con su visión de lo que es el trabajo en equipo para que el resultado sea el que es. Vale, pues, nada, pues, ya por último, queríamos agradecer tanto al Colegio Zubir y Manteo como a nuestra profesora Marga, que tanto nos ha ayudado en este proyecto, como a Técnica, a ICAS Empresa y a Pili también. Y, bueno, pues, eso, agradecerles todo lo que han hecho con nosotros y habernos dado la oportunidad de haber podido participar en este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!